Hola de nuevo vampirillos, aquí os traigo otro video de Fortnite y vamos a ir con el bujo diario. Aquí tenéis el código que también está en la descripción, importante como siempre os digo que está en privado y sobre todo que aparezca el icono de XP. Aquí tenemos la parte 5 de descubrir de los ninja que también cuenta este video para esa misión y antes de empezar ya sabéis que si os gusta lo que hago me podéis apoyar en la tienda de Fortnite con mi código Marlimadoz. Empecé en el 320 y me faltan 51.000 para el siguiente nivel. Venimos por el pasillo de la izquierda justo delante de este mapa de granjero, vamos a pegar un salto y trepar porque hay un suelo invisible, ya lo estáis viendo, hacemos un gesto. Recogemos el lanzamento, así esperaremos entre 10 y 30 minutos, el mínimo es 10, a partir de ahí cada uno puede esperar el tiempo que quiera. Podéis hacer varias tandas del tiempo mínimo que ya sabéis que repitiendo el mapa nos da la misma experiencia o más con menos tiempo, pero bueno que cada uno decida, cuando pase el tiempo pulsamos el botón, cruzamos el portal y vamos uno a la derecha donde están las patatas y hacemos dos suelos de esta forma porque tenemos que llegar a la segunda R que es donde está el botón, aquí pulsaremos este botón y vamos a ir hacia la derecha, ya veis que en este mapa está un poquito cambiado, vamos hacia la construcción y tendremos que entrar por la puerta, vamos a ir recto, miraremos para arriba, vamos a cruzar recto, recto y hacia la derecha y nos engancharemos como en este piso alto, es como el primer piso pero alto, abrimos la puerta, vamos recto, nos subimos a la mesa y vamos a la silla que está en la otra punta, miramos para arriba y aquí si os fijáis por esta zona hay un botón, el primer botón de experiencia, lo pulsamos, cruzamos el portal y vamos uno a la izquierda donde está el bananín, aquí llevábamos 30 mil y se ha reiniciado, ya sabéis de otras veces que en los mapas de creativo a veces es como que se pierde la conexión pero es cosa de Fortnite y asumaremos esa experiencia al final, en la parte izquierda del bananín hacemos un suelo porque tenemos el botón en la parte superior izquierda, lo pulsamos, ahora miramos para arriba y nos tenemos que enganchar en la zona esta de escalera negra con barandilla roja, en la zona más alta vamos a ir por la izquierda y justo aquí rodeando tenemos unas patatas con un botón, lo pulsamos, cruzamos el portal y ahora giraremos uno a la izquierda, dos a la izquierda, por donde está el cocinero, en su parte derecha hacemos una rampa porque el botón lo tenemos en la parte superior derecha, llevaríamos unos 130 mil, ahora giramos por la derecha mirando como por la escalera y nos enganchamos en el segundo piso, veis que hemos pasado como la zona de juguetes, entramos aquí que hay una escalera también, abrimos la puerta de la derecha y mirando hacia la izquierda, hacia arriba, encontraremos el siguiente botón en un plato de comida, pulsamos el botón, cruzamos el portal y giraremos uno a la derecha, dos a la derecha, por donde está la tortuga, en su parte izquierda hacemos un suelo porque el botón de la tortuga está en el ojito derecho, pulsaremos su botón y aquí lo que vamos a hacer es darnos la vuelta, vamos a entrar por esta construcción, por la parte izquierda vamos a subir por las escaleras, tenemos que subir hasta el máximo hasta que ya no nos permita subir más, que llegamos aquí de frente como en esta especie de barandilla, nos damos la vuelta al lado de la puerta y encontramos una mini caja fuerte con un botón que por supuesto lo vamos a pulsar, cruzaremos el portal central y vamos a girar uno a la derecha donde están las patatas fritas, pulsamos el botón de la segunda R y ahora vamos a ir recto, tenemos que entrar en esta construcción que tenemos delante, podemos usar lanzaventosas, entramos hasta el final y bajaremos por las escaleras de la izquierda, bajamos, bajamos, giramos a la derecha, giramos un poquito más y justo en esta esquina que tenemos cajas y eso, pues aquí tenemos el siguiente botón como estáis viendo, estaba así un poquito oculto por detrás, pulsaremos el botón, cruzamos el portal y vamos uno a la derecha porque empezamos a construir en las patatas, llegamos diagonalmente a la esquina y en la parte izquierda hacemos 11 rampas, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 suelos hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, giramos hacia la izquierda, 5 rampas, 1, 2, 3, 4, 5, 1 suelo hacia adelante, aquí tenemos el siguiente botón justo enfrente, vamos a pulsar este botón, ahora cruzaremos el portal central y vamos a girar 1 a la izquierda, 2 a la izquierda, por donde está el cocinero y llegamos diagonalmente a la esquina, en la parte izquierda hacemos 11 rampas de nuevo, tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 suelos hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, giramos a la derecha, 6 rampas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 suelos hacia adelante, 1, 2, 3, y aquí enfrente encontramos el siguiente y último botón, lo pulsamos, giramos a la derecha y ya sabéis que cada 10 minutos nos dan 100 monedas, las canjeamos como queramos, opcionalmente podemos pulsar el botón que está en la habitación de al lado, nos quedamos a FK aquí, queremos recibiendo monedas, cuando nos cansemos nos damos la vuelta, pulsamos el botón y canjeamos las monedas, casi a la mitad del 330, sumando lo que se ha reiniciado al principio, estamos cerca de 250.000, lo que quiere decir que hemos subido más de 3 niveles. Os podéis quedar FK, repetir el mapa, dando el escape, volver a la sala y repetir los pasos, aquí salgo para que veáis como avanzan las fases de los ninjas, estaba en cero y casi he llegado a la fase 5, espero que os haya gustado, servido y nos vemos esta tarde con el buje rápido. Dale like y suscríbete si quieres más, nos vemos muy pronto, vampirillos, adiós.